¡Para la bala, para la bala, para la bala, para la bala, se necesita una poca de glacia, una poca de glacia, para un partir ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti. Yo soy marilero, yo soy marilero, soy capitán, soy capitán, soy, capitán, soy. We can sing it. ¡Para la bala, para la bala, para la bala, para la bala, se necesita una poca de glacia, ¡Para la bala, para la bala, para la bala, se necesita una poca de glacia, una poca de glacia, la stabilidad y la Evangelia. ¡Para la bala, para la bala, para la bala, para la bala, para el APPLAUSE! ¡Radio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!